Gracias a todos por venir, mi nombre es Jorge, también me llaman Benzer, me arrobé a mí mismo el arroba Benzer en Twitter, así que ahora me llamo Benzerillo. Y bueno, lo que vamos a hablar es de WordPress, porque estamos en la WordCamp, y de Docker, pues porque me gusta mucho y he trabajado en ello habitualmente. El alquiler lo pago gracias a SISTI, que es una compañía americana que desarrolla un producto de monitorización y de seguridad para contenedores. Y es por la razón por la que hablo habitualmente sobre cosas relacionadas con Docker, Kubernetes, etc. Si tenéis contenedores en producción, pues echadle un vistazo, que es un producto bastante guay. Hay algunas cosas en GitHub que a veces son interesantes, que podéis ver allí. Y bueno, pues me gusta todo esto del DevOps, los containers, automatizar cosas en casa. Aquí a veces mi mujer se vuelve un poco loca cuando se rompen las cosas. Y pues también los coches y hacer un poco el cablas con ellos. Lo que vamos a ver en los próximos 30-40 minutos, pues es un poco Docker para Dummies. Una introducción para que entendáis por qué Docker es tan importante. Está revolucionado un poco cómo gestionamos la infraestructura y por qué está de moda realmente. WordPress en Docker, qué cosas podemos hacer. Cómo utilizarlo para desarrollo y luego cómo mudar todo eso a producción. Entonces quizás el principio del camino es entender qué es Docker. Docker os explica habitualmente como una clase de virtualización ligera, como si fuese una máquina virtual. Pero realmente hay unas diferencias fundamentales con una máquina virtual. En una máquina virtual tienes todo el sistema operativo dentro de esa máquina virtual. En un contenedor solamente tienes la aplicación con las dependencias librerías que ejecutas. Normalmente suele ser un solo proceso, a veces puede haber más. Pero un poco la diferencia fundamental es que un contenedor se ejecuta sobre el mismo kernel que el sistema operativo base. A diferencia de una máquina virtual donde estamos emulando un ordenador, un servidor y ejecutamos todo el sistema operativo entero. Con lo cual es mucho más sencillo, es mucho más fácil de gestionar. Y los riesgos que podríamos tener en cuanto a seguridad, en cuanto a consumo de recursos, pues el propio kernel de Linux ha implementado una serie de medidas que se llaman namespaces, cgroups, que restringen todas esas cosas malas que se podría hacer dentro de un contenedor. Entonces, al fin y al cabo, las ventajas que nos aporta, y por esto es que se han hecho muy populares los contenedores y Docker, son al menos tres. Número uno es la portabilidad, y es una de las cosas claves de esta charla. Es muy interesante tener una tecnología con la cual un desarrollador instala o despliega su entorno de desarrollo, hace ahí su programación, su aplicación, y luego dice, vale, esto ya está listo. Lo ponemos en staging o lo ponemos en producción. Y exactamente esa misma cosa que tiene allí, en su ordenador personal de desarrollo, la podemos poner en producción. Y esa ventaja, facilitar ese proceso, agilizarlo, ha sido brutal. Número dos, la automatización. Bueno, todos habéis desplegado WordPress a estas alturas. Pensad en las dependencias, en plugins, en librerías, en toquitear el PHP para no sé cuántas opciones de configuración. Cosas del MySQL. Si pudiésemos automatizar todo eso en un paquete, en vez de hacerlo a mano, o en vez de hacerlo con una herramienta de gestión de configuración, como podría ser Ansible o Puppet, cosas así, pues es mucho más ágil, de nuevo, para el desarrollador y para el DevOps o la persona de operaciones que gestiona esa infraestructura. Así que, número dos, automatización. Número tres, seguridad. O sea, imaginad que tenemos un montón de WordPress desplegados en un servidor. ¿Qué hacemos? Un V-host para cada uno de ellos. Utilizamos alguno de esos módulos arcaicos de Apache, de mod.chroot, o cosas súper raras y poco ágiles. No, desplegamos una máquina virtual por cada WordPress. Uf, es un montón de trabajo. Pues bueno, quizás los contenedores es un buen trade-off, un compromiso entre aislar, entre dar un sistema casi entero a cada instancia y poderlo gestionar de una forma más ágil y con la seguridad que buscamos. El otro beneficio, o más bien en este caso consecuencia del tema de los contenedores, es que tenemos un montón de procesos nuevos. O sea, cosas que no se nos ocurrían antes, que de repente ya son posibles. Podemos automatizar los despliegues a producción o a staging, si no estamos preparados para ello. Podemos automatizar el software que se instala en el equipo de los desarrolladores. Entonces, podemos automatizar, refrescar las librerías, el software que hay dentro de cada uno de los contenedores de forma automática. O sea, podemos hacer un montón de procesos nuevos, muchos más ágiles, que hasta ahora directamente no era posible. Y bueno, pensarí, jo, esto suena súper complejo. ¿Me estás dando miedo? Pues realmente no. De hecho, es que, fijaros, para los developers, yo no utilizo Mac OS X, pero bueno, los que utilizáis cosas de Apple, pues es como, pues nada, instalamos esto de Docker y ya automáticamente tenemos las herramientas básicas para empezar a trabajar. Docker instalado. ¿Cómo funciona esta historia? Pues bueno, unos pocos comandos para que lo entendáis. Es como, pensemos, en esta máquina virtual ligera. Pues hacemos Docker Start y arrancamos el contenedor. Hacemos Docker Stop, lo paramos. Docker RM se borra. Docker PS y listamos todos los que tenemos. Y hacemos Docker Exec, el contenedor y el comando, por ejemplo, Bash, una shell, y ya podemos empezar a toquitear cosas dentro. No deberíais hacerlo, pero bueno, a veces sucede. Así que también se puede hacer. Y diréis, bueno, pero ¿cómo construyo yo mi primer contenedor? O sea, ¿cómo hago una de esas máquinas virtuales? Pues todo esto se automatiza, se hace desde un fichero que se llama Docker File y que tiene básicamente este aspecto. Hay muchas opciones, pero quería que os quedaseis con dos cosas que es lo más importante, el from y los run. Vale, from es, cogemos una imagen base y aquí ya vais a empezar a entender por qué esto mola bastante. O sea, olvidaros de cuando lanzabais el VMware o el VirtualBox y teníais que instalar el sistema operativo desde cero. No, o sea, ya tenemos un sistema operativo base en el que podemos confiar y que va a tener una serie de software instalado. En este caso estamos cogiendo la imagen que tiene PHP, entonces a partir de ahí ya puedo construir cosas. Luego veremos cómo para WordPress ya hay una imagen oficial de WordPress con WordPress instalado, con lo cual no tenemos que instalar, por ejemplo, WordPress como hacemos en este caso. Estamos un poco en el pre todavía, ¿vale? Y luego podemos ejecutar, una vez que ya tenemos esta imagen base de lo que partimos, podemos empezar a ejecutar comandos. En este caso utilizamos APK, que es como apt o yum, pero de una distribución específica para Docker que se llama Alpine, que es como más minimalista, reducida. Y aquí podemos instalar un montón de cosas, ¿vale? Esto es un ejemplo súper chorras con un montón de cosas que no se deberían hacer, que está fuera del ámbito de esta charla hoy, pero un poco para que os quedéis la idea. Es como si fuese un script, realmente. Una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Pues en el directorio donde tenemos ese fichero, pues lo construimos con el comando build, ¿vale? Docker build y lo llamamos WordPress. Se ejecuta ahí un montón de cosas, ¿vale? Y luego lo ejecutamos. Docker run, que es un poco distinto que el start que veíamos antes. El start es para lo que ya está definido. Run es para hacerlo desde cero. Y menos D para que se quede corriendo de attach en background. Y luego menos P para decir qué puertos estamos exponiendo. Pues estamos diciéndole que en el puerto 8080 de nuestra máquina ponga el puerto 80 de dentro del clientenedor. Y luego le metemos el WordPress. Pues nada, eso se ejecuta. Abriremos nuestro navegador, pondremos localhost 8080, y ahí nos saldrá la pantallita de bienvenida a WordPress. Vamos a instalar. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido un poquito el tema de Docker. Es una introducción súper sencilla y básica. Pero vamos a ver cómo podemos agilizar, porque como habéis visto, hasta ahora aquí todavía hay mucho scripting, muchas cosas que hay que gestionar. Y una de las ventajas que vamos a ver hoy es que casi todo está hecho. ¿Vale? Si quisiésemos dar un pasito más allá y utilizar cosas ya hechas y cosas oficiales y mantenidas, desplegar todo el stack de WordPress, lo básico sería ejecutar dos comandos. ¿Vale? El primero es MySQL, que es la cosa, la base de datos que siempre necesitamos en WordPress. Pues algo parecido a lo que veíamos antes, Docker Run, pero en este caso pasamos unas variables de entorno. El password, el nombre de la base de datos, ¿vale? El propio contenedor mirará esas variables de entorno que le estamos pasando e instalará o ejecutará MySQL en este caso, o MariaDB, con esa configuración. Nos pondrá ese password de root y nos creará una base de datos vacía. ¿Vale? Pues le damos un nombre y luego esta opción de aquí, muy interesante, menos v, es para indicar un volumen. Un volumen sirve para exponer, digamos, un directorio desde nuestro equipo adentro del contenedor. ¿Vale? Y entonces, ¿qué le estamos diciendo? Pues nada, desde donde ejecute yo esto, que es el comando opwd, monta la carpeta varlib MySQL, que es donde MySQL guarda la base de datos. ¿Vale? ¿Por qué es lo que pasa? Esto nos lo he contado antes, que un contenedor, todo lo que ejecutas dentro, es efímero. Una vez que el contenedor muere, todo lo que hay adentro desaparece. ¿Vale? El contenedor, cuando arranca, tiene lo que está en la imagen y tú puedes hacer cambios, y esos cambios estarán allí, pero cuando se muera el contenedor, todo eso desaparece. Con lo cual, si queremos guardar datos, esto se llama persistencia de datos, tenemos que montarlos desde un volumen externo, y es lo que estamos haciendo aquí. O sea, los binarios del MySQL, todo eso, ya está en la imagen, pero lo que queremos persistir, lo que queremos que se guarde, lo tenemos que montar desde un volumen desde fuera, y es esta cosa de aquí. Entonces, tenemos nuestra base de datos montada, la otra cosa que nos falta es WordPress, y pues hay una imagen también desde WordPress, que es esta de aquí, perdón, donde tenemos WordPress preinstalado. Bueno, pues entonces le decimos, conéctate a la base de datos con este password, dale este nombre, haz un enlace, una conexión de red, entre la base de datos de antes, que se llama WordPressDB, y expone el puerto 80 al localhost. ¿Vale? Necesitaremos root para ejecutar esto, fallo mío ahí. Móntame un directorio en mi equipo, que se llamaba HTML, dentro del contenedor, con var www.html, y ejecutarlo en background. ¿Vale? O sea, ejecutando estos dos comandos, ya tendríamos, como si dijésemos, dos máquinas virtuales, una con la base de datos, otra con, esto utiliza Apache por debajo, con WordPress preinstalado. Todo funcionando, perfecto. Ya hemos hecho un montón de cosas. Pero, todavía hay que ejecutar ahí el Docker Run, qué pasa si se muere, lo tengo que reiniciar, son unos comandos súper largos. Jorge, seguro que no hay nada para mejorar esto. Pues sí, hay una cosa que se llama Docker Compose. Si instaláis desde Linux, la tenéis que instalar aparte, si instaláis con el instalador de Docker para Windows o para Mac, ya viene instalado. La idea de Docker Compose es un orquestador muy sencillito para Docker. Un orquestador significa que tenemos una aplicación que se encarga de gestionar todos estos parámetros que veíamos del Docker. Que si los puertos, que si los enlaces de red entre los contenedores, que si los volúmenes que monto. Todas estas cosas, pues, aprenderse o recordar todos esos comanditos, es un coñazo. Las podemos definir en un fichero, en YAML, porque hoy todo el mundo le gusta YAML. Y, entonces, pues, hacer Docker Compose app, que veremos luego, y se ejecuta todo. Entonces, pues, nada, para automatizar todo un poquito más, creamos este ficherito que se llama dockercompose.yaml. Y, pues, tiene esta pinta. Le decimos versión 3, que es la última. Y definimos los servicios que vamos a tener. Vamos a tener una base de datos y un WordPress. Y luego tenemos un volumen, que lo llamamos dvdata. Dentro del dvdata, me defino, pues, la base de datos. Utilizo MySQL y esto de los dos puntos son las versiones. Las imágenes de Docker les podemos dar tags que se utilizan para crear diferentes versiones. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que me utilice la versión 5.7 de MySQL y no otra. Para que comprobar un poco la reproducibilidad de toda esta configuración. Le estoy diciendo que ese volumen, que se llama dvdata, me lo monté allí, donde se guarda la base de datos. Que cada vez que se reinicie Docker, el equipo, el contenedor, se rearranque de nuevo. Y luego, pues, le estoy generando, le estoy pasando toda esta configuración a través de variables de entorno. Le estoy dando el password de root. Le estoy diciendo que cree una base de datos. Y luego que cree un usuario con privilegios solo en esa base de datos, que se llame user con contraseña password. Vale. Y luego le estoy diciendo que me monté un WordPress. Y le digo, mira, el WordPress no lo arranques hasta que la base de datos no esté disponible. Porque si no, pues no va a funcionar. Utiliza WordPress y siempre la última versión. Tengo sentimientos encontrados en utilizar esto de latest, porque la gente puede acabar con diferentes versiones. Pero bueno, pongamos ahí latest. Exponemos los puertos. Es decir, lo que está en el puerto 80 dentro del contenedor, pónmelo en mi equipo en el 8000. Reinicia todo el rato y móntame el directorio que se llama vpcontent de mi equipo, que es donde está todo lo de WordPress, ahí dentro, en var, 3w, html, vpcontent, para que ya tengamos ahí todos los plugins, todas esas cositas que voy instalando, fuera. Y luego le dices, pues, donde te conectas a la base de datos. Te conectas a la base de datos que se llama db. Si os recordáis, habíamos llamado a la base de datos db en ese puerto, con ese password y esa contraseña. Y esto ya está, pues, listo para funcionar. Si ejecutamos Docker Compose, app se levanta. Con ps vemos los contenedores ejecutándose. Con kill matamos un contenedor. Con logs vemos los logs de un contenedor. Si queremos ver, por ejemplo, los logs de Apache, de cómo llegan las peticiones, lo veremos ahí. Si queremos warrear, pues, Docker Compose exec, bin bash y ya estamos dentro, pues, para ver cosas. Entonces, fijaros, volvemos aquí, que no ha incluido el fichero entero, pero imaginaros la potencia de esto. Con un fichero de 15, 20 líneas, acabo de automatizar con la configuración, el despliegue, todo el funcionamiento de mi entorno de WordPress. O sea, llega una persona nueva al equipo, le digo, toma, bájate este fichero, haces Docker Compose app y ya tienes todo lo que necesitas para empezar a trabajar funcionando. Luego veremos que incluso hay gente que utiliza esto en producción. La potencia de esto es brutal. Lo que agiliza es maravilloso. Pero todavía hay herramientas que nos van a hacer la vida más fácil. Y una de las que descubrí no hace mucho y que me ha encantado es VP Local Docker. VP Local Docker es como el todo en uno. Básicamente es una herramienta, un wrapper alrededor de Docker, de Docker Compose, que tiene todo esto automatizado. ¿Vale? Entonces, quien quiera hacer cosas, un poco, muchas cosas con poca complejidad, es una buena herramienta. La gente que prefiera tener más control de cómo se ejecutan las cosas, pues casi es preferible que os escribáis vuestro Docker Compose. Pero si queréis montar cosas complejas de una forma rápida y ágil, es muy buena idea. Te despliega WordPress y te despliega MySQL. Te permite tener varios entornos. Si estáis desarrollando WordPress, porque os dedicáis a ello, vais a estar saltando de una instancia a otra de WordPress todo el rato. Y si utilizáis Docker Compose, pues seguramente lo que haráis es tener un Docker Compose.yaml en el repositorio Git o en la carpetita donde tengáis cada proyecto. Pero VP Local Docker, pues te automatiza crear todos los directorios y switchear de un entorno a otro más fácilmente. Pero si además tenéis unos WordPress bastantes peludos, que tienen Memcash D, que tienen Elasticsearch para hacer búsquedas, pues también te despliega o te automatiza el despliegue de estos servicios. Y además te mete cosas como el phpMyAdmin, el phpMemcashAdmin, que sirve para gestionar la base de datos esa de Memcash, de clave o valor, para cachear. MailCatcher, que no sé si lo conocéis. ¿Conocéis MailCatcher? ¿Sí? ¿No? Pues MailCatcher es una aplicación muy chorras, pero muy útil, que básicamente es un servidor de correo con una interfaz web que todos los correos que recibe los acepta y los muestra ahí en un webmail sin contraseña ni nada. ¿Para qué sirve esto? Pues para validar, para testear, para ver todos los correos que envía nuestro WordPress. ¿Vale? En vez de tener que poner una cuenta de Gmail, configurar un relay en el WordPress y hacer cosas chungas, tú instalas el MailCatcher, recogerá todos los correos sin ninguna autentificación, sin nada de eso, con lo cual muy guay. Y luego también te instala VPSnapshots y VPCLI. ¿Conocéis estas herramientas? Ok, pues VPCLI, que es un poco lo que conocen por aquí, es una herramienta modo línea de comandos para hacer muchas cosas en WordPress. Actualizar a la nueva versión, instalar un plugin, cambiar determinada configuración, con lo cual te permite automatizar cosas sin tener que hacer clic aquí o clic allá, o sin tener que restaurar la base de datos con esa configuración. Entonces, pues bueno, es muy útil para llamarlo desde nuestro Docker Compose o desde el Docker File y pues automatizar cosas. VPSnapshots, ¿conocéis un plugin que se llama Duplicity, podría ser o algo así, que básicamente te copia o te clona una instancia de WordPress con base de datos y ficheros? ¿Cómo? Duplicator, eso es, correcto. Vale, pues es básicamente es un Duplicator pero que guarda toda la información en AWS, ¿vale? Con lo cual, pues es un poco, en vez de tener nuestro repositorio de Git con los ficheros y tener que automatizar un poco un Docker Compose y tal, si no tenéis nada de eso, pues existe una cosa que se llama VPSnapshots que te pone los ficheros estáticos en S3 y la configuración en DynamoDB de Amazon y te la gestiona allí. Bueno, herramientas más complejas para automatizar todos estos procesos. La idea es que básicamente podemos montar un WordPress que te cagas de complejo sin tener ni puta idea de lo que estás haciendo y lo vamos a comprobar aquí. Básicamente ejecutamos esto se llama TenApp que es creo que es una consultora que hace muchas cosas con Docker e hicieron este proyecto como open source. Entonces tú le dices create y le dices pues nada, dime el nombre del sitio pues le pongo aquí el WordPress este de mi mujer que vende ropa por internet así que le podéis también echar un vistazo Spawnsuliminal durante mi charla prometí que le iba a hacer y bueno pues si quieres poner más dominios qué versión de PHP vas a utilizar si instalamos el Azure Search si instalamos WordPress si utilizamos single site o multi site si borramos las cosas por defecto tal pues un poco de configuración ¿vale? y después de esto plug esto hace su trabajo y bueno no os lo he mostrado antes pero esto es un poco el mismo output que cuando hacéis Docker Compose App pues es esto genera un poco los diferentes servicios con su propio DNS un gateway por aquí el mail cacher que os hablaba antes tienes el fichero ese y te lo genera todo aquí copia el WordPress que lo instala con vpcli genera el config te instala los plugins los themes widgets todo lo que quieras ahí super automatizado y ya está listo entonces esto es la leche para cuando te reinstalas el portátil o viene alguien o viene alguien nuevo al equipo o switcheas entre proyectos e imaginar haces vp local tal lo ejecutas y ya tienes todo tu entorno generado ¿vale? de nuevo la sintaxis de los comandos pues super fácil e intuitiva como antes delete para borrarlo stop start restart shell para entrar logs para ver los logs y bueno y podéis ejecutar los comandos de vpcli directamente desde vuestro host también o sea si tú quieres hacer un search and replace en tu base de datos porque cambias el dominio pues haces así o si tienes un multisite y quieres listar los sitios pues haces vp site list ¿vale? es un proyectito que automatiza encima del Docker Compose y Docker Compose exec para llamar a vpcli vale pues hemos visto como montar desde esos Docker Runs que hemos visto al principio hemos visto Docker Compose para automatizar un poco más teniendo control y luego hemos visto esta otra herramienta para automatizar todo un poco así que ya hemos desarrollado después de unas semanas de duro trabajo nuestro sitio de WordPress y lo queremos poner a producción ¿vale? y aquí tenemos pues varias opciones que nos lo hostea alguien y ya está y nos olvidamos pero si nos lo queremos hostear nosotros y queremos utilizar Docker que es una muy buena idea podemos utilizar este mismo entorno que hemos utilizado en desarrollo para ejecutarlo en producción podemos tener nuestro servidor con Linux lo que hemos rabios de Ubuntu Debian Red Hat Fedora o lo que sea y tener Docker instalado y el mismo Docker Run que hacíamos en nuestra máquina lo hacemos en el servidor funcionará igual podemos hacerlo con Docker Compose si queremos automatizar un poquito esta herramienta que vivíamos ahora el BP Local Docker no es una buena idea para producción porque en producción queremos pues toquetear un poco más parámetros entonces pues quizás podemos copiar el Docker Compose .yaml que nos genera ese wrapper pero en producción es mejor controlar las cosas y no dejar tanta magia negra por detrás y si ya tenemos unos despriegues de WordPress de la leche pues podemos utilizar Kubernetes ahora veremos uno de los trucos o una de las dificultades que os vais a encontrar en cuanto empecéis a desplegar esto en producción quizás en desarrollo pero seguramente en producciones quiero personalizar cosas y no tengo ni idea porque Jorge me acabas de decir que todo lo que modifico dentro del contenedor cuando se muere desaparece entonces yo quiero que mis cambios de configuración sean persistentes teníamos una opción que es construir mi contenedor personalizado con el from en el Docker File que habíamos visto antes y hacer from MySQL y luego hacer runs copies tal y personalizar las cosas pero habría que reconstruir la imagen cada vez que actualizan la imagen maestra con lo cual es poco ágil podemos inyectar opciones de configuración dentro como esto pues por ejemplo yo lo he metido aquí mira un typo me he dejado aparte de montar mi directorio de datos pues monto aquí un ficherito de personalización del MySQL donde aumento el tamaño de la caché y cuatro chorradas más para WordPress pues nada aparte de montar mi contenido mi BP content pues también he metido un uploads.ini al PHP donde cambio ahí el tamaño del post y todas esas cositas al Apache le he puesto una configuración el server status para poder monitorizar y luego el htaccess de WordPress por defecto no me gusta y he tocado cuatro cosas y la he montado así ¿vale? o sea utilizando volúmenes puedo sobreescribir lo que haya originalmente en la imagen y poner las cosas que a mí me gustan y decís vale, vale pero ojo yo necesito un poco más de control necesito ver es poner esto en determinadas IPs poner mis certificados SSL poner las cosas guays en producción pues bueno para eso hay una herramienta que se llama Traefic que es como un proxy que pues nos hace load balancer nos hace SSL y tal y con WordPress funciona súper bien y de nuevo tenemos un montón de magia negara porque de repente puedo poner una serie de etiquetas o labels a mi contenedor y el señor este Traefic las va a leer y va a regenerar su configuración automáticamente en base a estas labels pues yo le puedo decir mira, esto se llama WordPress por debajo y en estos dominios está expuesto me generas esa redirección y está en esta red ¿vale? y entonces luego yo me despido y hago el Traefic como esto ¿vale? que veis ahí que se conecta al socket de Docker y automáticamente ya me genera el load balancer que tengo delante me pone HTTPS con el S-Encrypt o los certificados que hemos comprado si ha sido el caso con lo cual me gestiona toda esa capa más de más de frontend o de endpoint de producción con lo cual eso que podría ser esa parte que podría de configuración que podría ser distinta entre desarrollo y producción pues está aislada ahí en otro servicio que se llama Traefic y funciona muy igual copias de seguridad pues también las podemos ejecutar en un Docker Container ¿vale? aquí hay un a mí este es uno que me gusta que se llama es un proyecto que se llama The Itch y que se llama MySQL Backup que yo le doy donde está mi base de datos y cada vez que lo ejecuto esto pues me hace un backup de la base de datos sin tener que preocuparme más y esto me lo defino también en el Docker Compose con lo cual pues también lo tengo todo metido así que hemos visto que con Docker Docker Compose resuelve muchos problemas y muchos habéis oído hablar de Kubernetes y Kubernetes está súper bien y podemos hacer un montón de cosas y podemos orquestar mucho más allá de lo que hace Docker Compose pero realmente no intentéis matar moscas a cañonazos yo soy súper fan de Kubernetes y lo utilizo para un montón de cosas y he desarrollado en Kubernetes y creo que nadie debería meterse en Kubernetes si no lo necesita realmente ¿cuándo podemos necesitar Kubernetes? bueno si estamos trabajando en una organización grande que quiere estandarizar como desplegar las aplicaciones si necesitamos alta disponibilidad si necesitamos un clúster para gestionar tanto tráfico y tanta carga si tenemos una organización que tiene muchísimos WordPress y hay diferentes equipos que tienen diferentes sitios de WordPress o sea organizaciones muy grandes ¿vale? Kubernetes te permite hacer muchísimas cosas con contenedores pero también el nivel de complejidad añadido no es despreciable es una nueva capa de infraestructura que vais a tener que aprender y controlar si queréis tenerlo eso en producción ¿que existe Kubernetes fácil? pues sí hay diferentes proveedores de hosting Google AWS Amazon DigitalOcean e incluso otros pequeños que ya te ofrecen Kubernetes gestionado con lo cual tú podrías desplegar tu WordPress en Kubernetes sin tener que aprender toda la magia Compose es como un Docker Compose pero para Kubernetes y si no Helm es como un Package Manager para Kubernetes que te permite automatizar todas las cosas que necesitas MySQL WordPress y tal como me falta poco tiempo me falta poco tiempo y creo que no iba a llegar os he puesto un blog post que escribí el año pasado de cómo desplegar WordPress de forma perfecta en Kubernetes utilizando Helm echarle un vistazo si os interesa y como ya estamos casi al final cosas que deberíais recordar de esta charla número uno que Docker mola y está de moda pero bueno aparte de utilizar tecnologías solamente porque están de moda entendamos por qué de verdad las vamos a utilizar nos facilita muchísimo el despliegue de los entornos de desarrollo nos facilita muchísimo la mudanza a producción y lo que es muy importante enforcea no sé cómo se dice eso en español o nos obliga a seguir buenas prácticas o sea no le dejamos a cada developer que diga sí no te preocupes que ya me asista instalar WordPress de puta madre y cada uno se le instala como quiere y luego acabamos con unos Frankenstein que nadie puede gestionar si hemos estandarizado el proceso y lo hemos automatizado podemos hacer buenas prácticas de sistemas buenas prácticas de seguridad buenas prácticas de todo vale y bueno que esto creo que es lo que os quería contar hoy creo que ya hace 5 minutos faltaban 5 minutos pero hemos empezado tarde así que tenemos algunos minutos para preguntas si queréis y hay un micrófono no 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 grab the mic espera ahí hola yo usé hace dos años en un proyecto teníamos todo con Docker Compose nunca lo subía a pro porque me daba mucho cague pero la verdad es que me daba la vida porque efectivamente tenemos infraestructuras code entonces cualquier persona llegaba al equipo y luego de lo que me enamoré fue de Ansible precisamente que tú decías como que eran vaso atrás o sea me ha parecido ver como que decías que eran vaso atrás y para mí me ha dado una forma de tener el mismo infraestructuras code pero lo despliego en hierro que ya conozco y sé que no va a haber una movida ni me la voy a liar entonces no sé hasta qué punto de cara a desarrollo local o sea desarrollo de no productivo sino desarrollo que incluso en producción qué ventajas le ves a a Docker a un Docker Compose o sea que cada cosa está en su propia máquina con su propia identidad de red etcétera cuando por ejemplo en Wordpress me atrevo a decir no sé el 90% de las veces la máquina puede tener tanto el Nginx o el Apache y el MySQL en la misma máquina o sea qué ventajas le ves quizás más agua futuro o bueno un poco para comparar Ansible o cualquier Configuration Management Software Puppet Chef el que sea versus Docker tienen algo en común que es que automatizamos el despliegue vale me da lo mismo automatizar el despliegue en un hierro que en una máquina virtual ligera que es un contenedor la diferencia es que cuando tú despliegas en un hierro si luego si luego guarreas si luego haces una actualización y al león se rompe si haces un cambio y luego te arrepientes ya estás ahí atascado ¿sabes? no hay una capacidad de hacer rollback a no ser que se tenga súper controlado lo que has tocado y no siempre ese es el caso con los contenedores el tema de la volatilidad que decíamos antes que tú matas el contenedor y todo se destruye es de hecho una buena feature porque nos fuerza a seguir las buenas prácticas de declarar todo y nos fuerza a tener siempre un estado limpio porque un contenedor está preparado para matarse en cualquier momento y volver a crearlo de nuevo con lo cual para mí desde un punto de vista práctico las diferencias entre de automatizar con Ansible en hierro versus automatizar en Docker sería esa el tener la capacidad de mover las cosas de un sitio a otro y de reproducir y mantenerlo limpio todo el tiempo ¿no es una forma de automatizar utilizando tu objeto de Ansible si de hecho puedes utilizar de hecho existe la posibilidad tanto de generar Dockerfiles que veíamos antes eso del from con los runs y tal utilizando Ansible con Ansible generas tu imagen y también es posible con Ansible hacer la orquestación lo que veíamos con Docker Compose que me genera un contenedor por aquí con una cosa y otro contenedor por allá con otra cosa Ansible también puede orquestar de una forma sencilla ¿no más preguntas? bueno pues gracias por venir un fuerte aplauso aplauso aplausos aplausos Gracias por ver el video.